Bueno, bienvenidos. Ahorita me encuentro aquí en la oficina con Alan. ¡Hola, Chino! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Bien, bien. Gusto verte de nuevo. Ya tiene un ratito que no nos vayamos. Sí, ya tiene como una semana. Ya es mucho tiempo. Sí. Vamos a hablar de un desarrollo que se llama Kukulcán, pero también vamos a hablar de números, que eso es muy importante. Vamos a ver qué tan bonito está el desarrollo Kukulcán que se encuentra en Tulum. Y bueno, aquí está el que nos lo va a presentar, Alan. Muy bien, pues como dijiste, Chino, vamos a hablar de Kukulcán, que es nuestro más nuevo desarrollo ahorita. Se encuentra en Tulum, en la nueva avenida que se abrió hace unos meses, con acceso hasta la playa. Kukulcán, la primera se llamaba, bueno, se llama Cobá. Esta es la segunda, Kukulcán. Y tenemos, este es nuestro segundo desarrollo ahí. Ok, en Playa del Carmen contamos con 17 desarrollos. Y en Tulum, pues apenas tenemos dos, pero tenemos planes para ir creciendo conforme la mancha urbana se vaya también expandiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer esto de una manera que les voy a presentar este desarrollo. Ok, acaba de salir el mes pasado. Y ya está vendido como un 35% del inventario. Bueno, aparte una vez que terminemos de presentar el desarrollo, vamos a hablar de números. ¿Qué números? Los ingresos por rentas vacacionales, ingresos por plusvalía, por el cambio de dólar, por apreciación por la construcción. Que conozcan más a fondo de cómo se puede hacer dinero en un bien inmueble. No solamente vamos a hablar de la belleza del lugar, de lo que tenemos alrededor, sino también de dinero. Ok, porque es importante. ¿Por qué las personas se están volcando ahorita en invertir en bienes raíces? Y sobre todo en la Riviera Maya. Porque en vez de poner tu dinero en el banco, que no te va a producir nada de dinero, y si te produce, te produce 2%, 3%, 1%. Ok, y aquí te va a producir más dinero, y el retorno de inversión es más a corto plazo. Ok. Bien, vamos entonces a enfocarnos en este desarrollo, que se llama Kukulcán. Bien, ¿por qué Kukulcán? Kukulcán, pues en honor también a la pirámide de Chichen Itza. Ok, así se llama la pirámide de Kukulcán, y por el dios, el dios Kukulcán. Ok, también conocido como Quetzalcóatl. No voy a andar en el tema, porque le voy a quitar mucho tiempo, pero el que esté interesado en saber qué significa Kukulcán, pues en Google lo pueden encontrar. Ok. Ok. Bueno, esto es la traducción en inglés, y quiero mencionar que este desarrollo está ubicado sobre la avenida Kukulcán, y como lo dije, es el más reciente de los desarrollos que tenemos, y está solamente a escasos 900 metros de la playa. Ok. Muchos van a decir, bueno, está alejado de la playa. No, lo que pasa es que Tulum está creciendo de lo que es la carretera, de lo que es el pueblo, hacia el mar. No es como Playa del Carmen, que Playa del Carmen se empezó a... Bueno, se fundó en la orilla de la playa, y empezó a expandirse de la playa hacia adentro. No, Tulum es al revés. Está de la carretera hacia la playa. Ok. Y hasta ahorita somos, pues... Quiero... Creo que somos el desarrollo más cercano a la playa en esa avenida. Y contamos con una extensión de terreno de 2.500 metros cuadrados. Ok. Ok. Bien. Mira, aquí vamos a hablar de lo que es la cercanía al mar, lo que es la ubicación, el mapa. El que no conozca Tulum, esa es la carretera federal que te trae a Playa del Carmen, Cancún, y toda esta parte es Tulum. Ok. Esta es la avenida Cobá. Fue la primera avenida que se abrió en Tulum, y estuvo por mucho tiempo siendo el único acceso a la playa. Y ahorita se acaba de abrir... Bueno, hace unos meses se abrió la avenida Cuculcán, que también tiene acceso a la playa. Ok. Sí. El desarrollo que tenemos en la avenida Cobá, que fue el primero, se abrió en esta parte. Ok. Tal vez dicen, está un poco alejado de la playa. Lo que pasa es que aquí está muy cerca de lo que es el supermercado Chedragui, que es el más grande ahorita que hay en Tulum. Incluso hay solamente escasos dos, creo que tres supermercados ahorita en Tulum, por lo pronto. Ok. Y por ubicación, ok, lo construimos ahí. Por el Chedragui, por la ciclovía que te lleva a la playa, y porque caminas hacia acá, y tienes rápido acceso a lo que es... Yo llamo la quinta avenida de Tulum. Por la orilla de la carretera federal, hay muchos locales. Hay muchos locales comerciales, artesanías, helados, restaurantes, todo. Entonces caminando aquí son cinco minutos. Y luego si caminas a la carretera federal, allí pasan los transportes que te llevan a Cancún, Raya del Carmen, o los que te llevan a Chetumal, la Reuna de Bacalar. Incluso por aquí se puede llegar a la zona hotelera, perdón, a las ruinas. A las ruinas, exacto. Y estas son playas públicas, por decirlo así. Bueno, todas son playas públicas. Playas públicas y la zona arqueológica. Y todo esto, hay hoteles pequeños, no se permite la construcción de hoteles grandes. Ok. Hay clubes de playa. Y en la avenida Cuculcán estamos localizados aquí. Ok. Ahorita vamos a ver más a detalle cómo se ve la zona. Mira, en este otro dibujo, bueno, otra foto, ya se puede apreciar la distancia, como les voy diciendo. La mancha urbana está aquí, ok, y se va expandiendo hacia el mar. Entonces nosotros estamos ubicados en la región 8, muy cerca de lo que es el mar. Ok. Ok. Como ven, no hay muchos desarrollos acá por esta zona, porque aparte también hay zonas federales protegidas. hay este tipo de selva que es Manglar, que no se puede construir nada. Y también tenemos la biosfera de Ciancán por este lado, que fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entonces ahí van a encontrar infinidad de animales, distintos tipos de vegetación y todo eso. Sí, de hecho sé que hay delfines, tortugas, lagartos. Y es muy extenso. Sí. Muy, muy extenso. Eso se entra por esta parte, no se ve aquí bien, pero es ahora sí que yendo hacia el sur, se encuentran con el arco de Ciancán. Exactamente. Sí. Está de aquí, incluso si vienen en carro, de aquí hacia abajo serían a la entrada unos escasos 15, 20 minutos más o menos. Ajá. ¿Verdad? Exactamente. Un poco menos, creo. Sí, y aparte ahorita la avenida Cuculcán te ahorra mucho... Mucho dar vuelta hasta allá. Mucho tráfico, porque esta parte de aquí es la zona hotelera y a veces se pone un poco pesado el tráfico, pero ya con esta avenida te ahorras todo esto parte de Tulum. Ok. Así, así es la Playa del Carmen. Hay mucha vegetación todavía, pero ya tenemos mucha más infraestructura en Playa del Carmen. Tulum, muchos dicen, bueno, Tulum no es lo que yo esperaba. Bueno, lo que pasa es que Tulum se está planificando y Playa del Carmen no se planificó. Fue creciendo poco a poco a la sombra de Cancún, hasta que empezó todo lo del boom del mobiliario, del Airbnb y todo esto. Sí. Y empezó a crecer más. Pero Tulum tiene escasos, creo que 13 años como municipio. Es un pueblo mágico. Ok. Y es la entrada a la biosfera de Chancán. Entonces, todas las personas que digan que no le tengan fe a Tulum, no, denle unos años y verán cómo se va a poner de hermoso. Sí, de hecho, está creciendo. De hecho, sí, está creciendo bastante. Hacia atrás hay varios desarrollos también. Sí. Aquí no hay tanto porque hay partes que no se pueden construir. Está muy limitado. Y, pues bueno, eso también es bueno para nosotros porque somos de los únicos que vamos a estar muy cerca a la playa. Ok. Ok. Vamos a estar en ese cruce, mira. Aquí pusimos una imagen del desarrollo de dónde va a estar localizado. Ilustrativo. Ilustrativo. Sí, muy bien. Y va a tener, pues, vistas al mar, desde el roof. O sea, desde aquí prácticamente van a tener como una vista hasta parece que así hacia el mar. Sí, claro. Y aparte, la selva de este lado es bajita. Ya la vi. Y quiero pensar que en el último piso, antes de llegar al roof, todavía va a haber vistas al mar. Fíjate que yo no he ido a esta parte por aquí porque es nuevo, es nuevo el acceso. Sí. Pero sí he estado por esta parte y sí, en efecto, es bajito. Si en el caso tendrá a lo más alto unos tres metros. Sí, 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 es muy bajo. Sí. Muy, muy bajo. Y mira, pues, este es un render de cómo se verá el desarrollo. Ajá. Y esta avenida, es la avenida 69, que están comentando que se va a unir más adelante con la carretera federal y va a salir para cortar paso a lo que es el aeropuerto de Tulum. Oh, mira. Que en el futuro va a llegar. Entonces, en vez de dar la vuelta hasta acá y venir así, solamente cruzas por aquí y sales más rápido hacia el aeropuerto. Sí, pero, digo, va a tomar un poquito de tiempo. Este desarrollo va a estar listo en mayo del 2024. Ok. A mayo del 2024, perdón. Entonces, también estamos dando tiempo para que la zona se... Sí, en efecto, es que, por ejemplo, ahorita es un poco como de tierra, pero cuando incluso eso ya está acabado, puede que esté pavimentado, bien hermoso, o sea, más hermoso todavía. Muy bien. Claro, estamos dando tiempo también para que la zona se desarrolle, que haya más infraestructura y, pues, aún así, que no hay tanto ahorita, hay ya tráfico de vehículos, personas en bicicleta, como es muy común estar en bicicleta en Tulum. A las personas que viven en Tulum les dicen Tuluminatis. Tuluminatis. Son tulumneses, pero dicen Tuluminatis. Entonces, las personas que llegan de vacaciones ahí o a vivir ahí, pues también se empapan con ese estilo de vida. Sí. Que es tomar tu bicicleta y andar por todos lados. Una vida más relajada. Una vida más relajada. Incluso andan hasta descalzos. De hecho, muchas personas, por lo que sé, que vienen a vacacionar a Tulum, es como para reencontrarse con la naturaleza. Y, de hecho, porque todavía hay mucho verde. Exactamente. Hablando de eso que dijiste de reencontrarse, hay unas amenidades que son para, que vamos a tener que son para eso. Este desarrollo es el más completo en cuanto a amenidades se refiere. Tenemos, lo que construimos son condominios de lujo con amenidades hoteleras, chino. Y entre ellas tenemos estas, las voy a mencionar. Es lobby con recepción. Los entregamos amueblados y equipados. Y son amueblados con la mejor mueblería de Playa del Carmen. La que hemos hicieron la mejor. Cuenta con alberca Infinity en el roof. Una alberca enfocada hacia el mar. Con vista al mar. Va a tener un lago central, que en realidad es una piscina en la planta baja. ¿Ok? Pero tiene una serie de, como, pasadizos, de pasillos sobre el agua. Donde tú vas a poder sumergirte también al agua. O vas a poder caminar. Lo llamamos lago central. Ahora no. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver en un reto. Ok, ok. Va a tener áreas verdes, palapa holística. Para las personas que tienen, pues dices tú, reencontrarse. No solo con la naturaleza, sino contigo mismo. Ser mejores seres humanos, ¿no? Sí. Meditar. Meditar. Entonces, los que les encanta meditar, los que les encanta hacer yoga, pues esa palapa holística les va a servir. Contamos con un soldadero, un pequeño cine, una sala para, pues, proyectar películas, proyectar, pues, algo que tengan ahí, alguna junta de negocios. Ok. Para eso, para eso está. Ok. Ok, bien. Bar y parrilla. Va a tener un bar Staventun. ¿Sabes lo que es el Staventun, chino? Sí, de hecho, sí he visto la botella. Es una botellita, creo que hay dos o tres tipos. Sí. Hay una azul. Amarilla, creo. ¿Negra? Ajá. Sí. Algo así. Ok, bueno, para que los que no saben lo que es el Staventun, el tequila es mexicano y es originario de Jalisco. El... ¿Estaventun? No, bueno, estaba hablando de... el tequila es de Jalisco. Ok. Ah, ya entiendo tu punto. El mezcal de Oaxaca. Es de Oaxaca y el Staventun es de la región de la península de Yucatán. Ok. De Yucatán, básicamente. Ok. Y lo estamos haciendo, vamos a empezar a promoverlo a mayor escala. Ok. Ok. Contamos con elevadores también. Menciono elevadores porque Tulum, hay muchos edificios pequeños que no cuentan con elevador. Nosotros contamos con esa amenidad. Está bien. Ok. Va a contar con spa. Ajá. Estamos haciendo convenios con clubes de playa. No quiero hablar mucho de los clubes de playa ahorita porque falta mucho tiempo para que lo entreguemos, pero sí vamos a tener ahí convenios con clubes de playa. Un club. Eso es muy importante porque una vez que tengan un club de playa o es... o sea, no es como su club sino como un convenio, eso significa que ustedes pueden ir a ese club y disfrutar la playa. Claro. Claro. Es una amenidad adicional. Ok. Ok. Ajá. Servicio de Concierge que te va a apoyar en... pues tanto a ti, inversionista, como a tus clientes porque si te vas a dedicar a las rentas vacacionales o no te vas a dedicar a rentas vacacionales pero le vas a... vas a tú a habitar tu unidad o se la vas a prestar a tu hermano, tu hermana, a quien sea, necesitas el servicio de Concierge para que te apoye con pues reservaciones de restaurantes, con reservaciones de tours, información del área, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Hay muchas cosas que para eso sirve el Concierge. Estamos añadiendo máquina de hielo, que ya son comunes ahora en los desarrollos de Tulum. Ok. Estacionamiento de bicicletas y de autos, estamos promoviendo que las personas utilicen mucho la bicicleta. Ok. Gimnasio, vamos a tener cascada. En el otro desarrollo que tenemos en la avenida Cobá tenemos un par de cenotes artificiales. Ok. Es todo un show. El que está al lado del... El que... Ajá, el de la avenida Cobá. Del Chedraui. Ese. Y aquí vamos a tener una cascada. Vamos a tener un local de renta de bicicletas. Este de aquí que es una oportunidad de fotos. Como todas partes del mundo siempre tienen lugares específicos que son para las redes sociales. Son instagrameables, por así decirlo. Entiendan. Te tomas tu foto y se vuelve un ícono. Ok. Hay lugares ícono en todas partes y sobre todo en Tulum. Donde te sumes a esa foto y la subes a las redes sociales y se hace famoso por todo el mundo. Vamos a hacer algo así. No estoy ahorita seguro qué es lo que se va a hacer. Pero vamos a tener algo ahí bonito y para que se haga... Sí, como tiene que ser porque ahora sí que cada lugar debe tener como un ícono. Claro. Y más si vas a... Estaría bonito, como tú dices, que estuviera en el roof enfocado al mar. Por ejemplo... Sí, no dudo. Aparte... O sea, hay infinidad de oportunidades. Claro. Aparte, por un lado vas a tener la vista hacia el mar, hacia lo que es el amanecer. Sí. Y por el otro lado, en el mismo roof, vas a tener el atardecer. Entonces, no dudo que tengan como quedó... Que tengamos como dos lugares especiales para la mañana y para la tarde. Eso es muy importante. Fíjense, este desarrollo todavía está más adentro de la playa, por decirlo así. Entonces, vas a poder ver bien en el amanecer y también vas a poder ver bien el atardecer. Ya que, aunque sí hay unos desarrollos que se están construyendo, desde arriba todo se ve verde. Todo se ve verde. Exacto. Vamos a contar con un restaurante concesionado. Ok. Un área lounge. Un telescopio. Órale. Un telescopio. Santuario Maya. Este vamos a añadir ahí un espacio donde vamos a hablar de lo que es la cultura maya. Que todo lo que es la península de Yucatán está enfocado a esto. Por eso es famoso esta región. Por eso le pusimos también el nombre de Riviera Maya. Por honor a los mayas que han habitado la región por muchísimo tiempo. Sí. Entonces, vamos a tener ahí una especie de bibliografía, ¿no? De que vamos a hablar de ellos. Ok, entiendo. Que se enteren los turistas de la riqueza cultural que tenemos en la región. Que se empapen un poco de la cultura maya. Ajá. Y tenemos también lavandería. Ok, lavandería. Es muy importante. Sí. Una lavandería común. Sí, quiero hacer énfasis en lo de la máquina de hielo. Ya que hay otros lugares que he visitado que no tienen máquina de hielo. Y, bueno, eso es muy importante ya que aquí hace mucho calor. Y si vienen personas que son de regiones frías, yo sé que esas personas beben y beben agua y fría. Sí, es muy importante eso. Muy bien, mira, esta es otra foto de cómo está ahorita la avenida Kukulcán. Ok. Ok. Por ahí supe que ya están, hay maquinaria pues arreglando, raspando. No se va a quedar así. Obviamente, pues esto está creciendo, se está desarrollando. También la infraestructura tiene que estar a la altura del destino, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a contar con algunas tecnologías, ecotecnologías, plata de tratamiento del agua, suavizante de agua. Bien. Estas son algunas fotos de los clubes de playa. Ok, de los que... De los que posiblemente estén, está a la disposición. A disposición, exactamente. Y por aquí van a encontrar algún artista, algún famoso. Es que Tulumi es un lugar donde llegan muchos artistas. Parece que no, pero sí llegan varios artistas. Gente famosa. Sí, es el lugar. Y van caminando ahí como si nada, porque a eso viene. De hecho, es el destino de moda, ¿eh? De hecho, es el destino de moda. Por ahí luego salen fotografías de artistas que andan por ahí caminando por la playa, o incluso motocicletas ahí, como motocicletas repartidoras de comida. Órale. Sí, sí, sí. Muy bueno. Esta es la parte de la entrada, de la parte del lobby, del desarrollo. Va a contar con cuatro niveles. Es planta baja, uno, dos y tres. Y el roof. Ok. Desde este último piso, yo sí estoy seguro que va a tener vista al mar, porque estuve viendo la selva y es una selva muy baja. Entonces, yo estoy seguro que sí. Pero, si en caso de que no, desde el roof, las vistas, increíbles. Por vistas hacia el mar, ya sea que tengas tu departamento aquí, aquí, aquí o aquí, puedes agarrar el elevador, subir hasta el roof y mirar el bello amanecer o el atardecer. Claro. Mira, este es el desarrollo por dentro. Este es el lago central del que te hablaba. Ajá. Ok. Las unidades de la planta baja van a tener fácil y rápido acceso a lo que es el lago central. Bueno, bien. Aquí, por ejemplo, esta es como una piscinita privada de estas unidades. Ok. Y así todas, mira. Bien. Ok. Ajá. Este es la piscina Infinity. En el roof. Ok. Enfocada de este lado hacia el mar. Muy bien. Ok. Sí. Estas unidades las vamos a entregar en abril de 2024. Ajá. Tenemos estudios de aproximadamente 47 metros cuadrados. Estudios penthouse, que son el mismo tamaño de un estudio con una escalera que te lleva al roof. Y en el roof tienes un área privada solamente para ti. Ok. 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 Tu propia piscina, tu propio asoleadero, un área para, pues, por alguna parrilla, un grill y hay un baño. Ok. Bien. También cuenta con departamentos y penthouses de dos recámaras. Ok. Ok. Entonces, sí. Hay diferentes tipologías. Diferentes tipologías. Mira, aquí tenemos estos que dicen que comenzamos desde $145,000 dólares. La verdad es que tenemos unos desde $140,000. $140,000. Precios desde $140,000. Ok. Importante, ya, anótenlo. Sí. Ok. Y mira, vamos a hablar de la tipología. De cómo está distribuido. Ajá. Ok. Entras por aquí. Recuerden que esta parte de aquí es el pasillo del lado externo. Bien. Ok. Entras por aquí. Aquí está el baño. Esta parte de aquí. Bueno, entras acá. Vas a tener la cocina. Bien. Ok. De este lado. Vas a tener la mesa acá. Esta parte de aquí es un área de trabajo. Ok. Ok. Para ahorita con esto de los números digitales, Chino. Sí. Así que prácticamente ahora casi todo el mundo trabaja desde casa. Hay posibilidades. Sí, exacto. Exacto. Digo, yo trato de trabajar desde casa cuando puedo. Y cuando no, pues ya tengo que salir, ¿no? A trabajar. Ajá. Sofá. Viene con sofá. Cámara. La recámara. La cama es una cama king size. Ok. Ok. Con su closet. Y la parte de la terraza va a estar dando hacia donde está el lago central. Ok. Ok. Entiendo. Bien. Esos son los planos de un departamento de dos recámaras. Ok. Aquí tienes la entrada. Acá están los... No, perdón. Acá tienes la entrada. Tienes la parte de donde el área de trabajo, el baño, la cocina, la sala y las recámaras están acá, mira. Bien. Ok. Ok. La cámara aquí comparte en un baño en medio. Bien. Bien. Vamos a... Le voy a mostrar el inventario en otro archivo, porque no me gusta cómo se ve allí. Ok. Estas son imágenes ilustrativas de cómo se puede decorar una unidad. Ok. Las entregamos con amuebladas y equipadas. No las entregamos decoradas. Quiere decir que no viene la plantita, esta planta. No viene este artículo, las lámparas. Viene con lo necesario. Ok. El sofá, viene con la cama, viene con la cocina, con esto, con esto. Amuebladas y equipadas. Las paredes las entregamos de color blanco. Ok. Porque cada quien tiene un estilo distinto y la decoración con eso no nos metemos. Bien. Pero hacemos el trabajo pesado de amueblarlo para que no tengan que estar perdiendo el tiempo yendo a mueblería por mueblería cuando pueden estar disfrutando del caribe. O sea que a partir del precio que nos das, ya viene amueblado y equipado. No hay que preocuparse de más. No. Solamente que si le quieren poner una planta o algo que los identifique a ustedes también, eso ya es muy opcional. Claro. De hecho, la manera en que lo entregamos ya están listas para habitar o para rentar. Ok. Lo único que tienes que hacer es comprar juegos de sábanas, utensilios de cocina, toallas y listo. Ok. Alguna decoración, pero ya está lista. Si tú quieres ya invertirle más dinero por dentro, pues ya depende del inversionista, ¿no? Sí. Ok. Entiendo. Mira, otra imagen desde la cama. Y esto es un estudio. Ahorita hablamos de esto. Bueno, vamos a hablar de una vez. Plan de pagos. Nosotros, chino, por ser una preventa, nosotros financiamos este tipo de inmuebles. Lo que pedimos es $5,000 dólares de apartado. Ok. ¿Por qué es importante los $5,000 dólares del apartado? Por dos razones. Una, porque bloqueas la unidad de tu gusto. Ok. Tú escoges la unidad que tú quieres, no es la que te dejen. Ok. Como a veces cuando está adelantado el proyecto o cuando ya son entregas inmediatas, es lo que ya se quedó, ¿no? No estoy diciendo que sean de baja calidad. La calidad es la misma, pero pues cada quien escoge una de su gusto y pues ahí van quedándose unas, ¿no? Entonces tú escoges la de tu gusto y dos, porque si llegaste a haber algún aumento de precio, de valor, lo bloqueas. Al tú apartarlo, aunque suba 10, 15, 20%, tú ya bloqueaste esa unidad. Que es lógico que suba el precio, más porque la carretera se está haciendo para que sea más viable. Sí. O sea, es un lugar, para hablarlo en términos muy fáciles, es un lugar que está la tierra, está subiendo de precio, cada mes, cada día, cada año. Claro. De hecho, qué bueno que mencionaste eso del aumento del precio, porque ahorita en el inventario te voy a mostrar algo de un ejemplo de que subió de precio. Ok. Ya una vez dando los 5 mil dólares de apartado, pedimos un 30% de anticipo, como mínimo. Tú puedes dar más si tú quieres, pero como mínimo pedimos un 30%. Y este 70% que ves acá, lo dividimos así. El 10% restante, un 10% va a ser a contraentrega. Quiere decir que cuando te llamemos para avisarte de que ya está lista tu unidad, que ya vengas a recibirla, tienes que liquidar el último 10%. Ok. Ok. Y el 60% te lo financiamos durante la construcción. En este caso, como se entrega en abril del 2024, ok. Vamos a tener, yo creo que un poquito más de 2 años. 2 años y 4 meses. 2 años y 4 meses. Sí, los que inviertan ahorita. Si tú empiezas a invertir allá como por julio, vas a tener menos tiempo. Menos tiempo. Ok. Entonces, durante ese tiempo, te podemos hacer un plan de pagos que vaya desde cada mes hasta cada 2, 3, 4, 5, hasta 6 meses. Ok. Y como dije, el 10% restante se tiene que cubrir al final para que te podamos hacer entrega física de la unidad. Ok. Financiamiento quiere decir que, por ejemplo, por poner un ejemplo, dan el 30% y quedan 110 mil, eso es por poner un ejemplo. Los 10 mil los van a dar a contraentrega, o sea, cuando ya les hablen y les digan, ya está su unidad, ya se la vamos a entregar, aquí están las llaves y todo. Y los otros 100 mil se dividen entre esos 2 años, de acuerdo a las posibilidades de ustedes. O sea que, de que hay opciones para pagos, las hay. Sí, exactamente. Entonces, vamos a hablar del inventario, China. Mira, esta es la planta baja, que bueno, es el primer piso. Todo lo que está en rojo está vendido, lo que está en amarillo es reservado y lo blanco es lo que está disponible. Ok. Estas unidades de 190 mil dólares valían 170 mil hace 15 días, pero como se están vendiendo súper rápido, subieron a 190 mil. Es lógico, porque entre esa oferta demanda. Sí, sí, claro. Y mira, esto tiene apenas un mes que salió, ¿eh? Ese es el primer nivel. Son estudios, 145 mil dólares, y los que tenemos en las esquinas que no tienen vista hacia lo que es el lago central, solamente vista hacia afuera, están en 140 mil. Ok. De este lado tenemos dos departamentos de dos recámaras en 280 mil. A ver, ¿cuánto me dijiste las de acá abajo? Perdón, este... ¿Esta? 140 mil. Ok. Muy bien. Yo compré una de estas también. ¿Sí? Sí. Sin pensarlo. Mira, este es el segundo piso. Aquí ya suben 2 mil dólares, 147 mil. Y las de las esquinas, en 142 mil. Tenemos dos departamentos de dos recámaras igual, en 280 mil. Ok. No es el mismo. Sí, este es el último piso, ya con estas unidades que te digo que yo creo que sí van a tener vista al mar, porque yo calculé el tamaño del edificio contra el tamaño, la altura de la selva, creo que sí va a haber vistas al mar. Entonces, estos ya subieron a 155 mil en frente. Los de acá son estudios penthouse, estudios penthouse, estudios penthouse. Ahorita vamos a platicar de estos y sigo teniendo estudios con vistas hacia afuera en 150 mil. Y los estudios penthouse están en 220. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio normal y un estudio penthouse? En que tiene la misma distribución por dentro, pero tienen esto, mira. Una escalera que te lleva al roof. Ok. Ahorita lo vamos a ver. Y tienes tu área privada arriba. Ok. Ok. Y de este lado tenemos dos penthouses de dos recámaras de 395 mil dólares. En esta parte, ya es la parte del roof. Así es como se va a ver el roof. Bien. Esta es la piscina infinity enfocada hacia el mar. Hacia el mar caribe. Sí. Acá vamos a tener lo que es el gimnasio, el azoreadero, el restaurante concesionado, en fin, varias cosas, ¿no? Vamos a tener tres elevadores, se me olvidó mencionarlo. Uno, dos, tres. Ah, tres elevadores. Vamos a contar con tres elevadores. Eso es muy bueno también. Sí, exacto. Y estos estudios penthouse ya es la parte de arriba, mira. Ya cuando subes por la escalera, llegas al roof, tienes el baño, tienes una parte donde puedes hacer, porque como una parrillada, puedes hacer un asado. Ok. Aquí. Acá vas a tener un asoleadero con tus camastros y tu piscina privada, mira. Ah, qué belleza. Sí, claro. Sí. Y tu piscina privada. Aquí es por si andas con tu familia, con tus amigos y acá es por si quieres venir a conocer más gente. Sí, claro. Aquí hay unas puertas de acceso que te llevan al área común. Ok. Tú puedes ir al área común, pero las personas del área común no pueden entrar a tu unidad. No, simplemente porque eso ya es privado, exactamente. A menos que tú los invites. Sí, muy bien. Ok, bueno, ese fue el desarrollo Kukulcán en Tulum. Vamos a hablar de números también, pero las personas que a veces menosprecian Tulum, la verdad es que no lo menosprecian. Tulum es una joya de México, de la región, es un pueblo mágico, investigan sobre pueblos mágicos, es la entrada a la biosfera de Shankán, es conocido por sus lagunas, por sus cenotes. De hecho, ¿has escuchado que Nueva York es la capital del mundo? Que Miami es la capital del sol, que no me acuerdo quién es, es la capital de algo, y Tulum es la capital del buceo en cavernas, en cenotes. Todo el mundo lo busca para bucear en cenotes. Ok. Ok, tiene mucho que ofrecer Tulum. Entonces, es muy joven, lo están promocionando demasiado, entonces se está estirando para lograr satisfacer la necesidad de todo el mundo, pero ya no hay chance, inversionistas, la verdad es que su dinero está mejor en una propiedad, en un bien raíz, que en el banco. Mira, vamos a decirle algo a la gente. En pocas palabras, esto es una preventa. El precio, si ustedes llaman ahorita, mañana, cuando se publica el video, ahorita estamos a 3 de diciembre. Y dan el apartado, y luego el 30% de ustedes se en automático bloquean en el precio que vimos, y ya con Alan se ponen de acuerdo a qué unidad quieren, si en planta baja, primero, segundo nivel, etc. Esto es muy importante, ya que Tulum está en auge, o sea, está creciendo, va para arriba todavía. Hagan de cuenta que es un Playa del Carmen hace unos, incluso hace unos 15, 20 años. Exactamente. Ok. Exactamente, es muy, muy joven. Muy, muy joven, uno de los municipios más jóvenes. Como lo mencionaste, los precios son precios de preventa, son precios más bajos, no son precios de mercado, ok, porque el precio de mercado es un precio más alto. Ese precio no es el precio real, son precios más bajos de preventa, pero nosotros en particular no lo podemos vender más alto, más caro chino, porque no está construido. No hay nada hecho. Exacto. Aparte, no lo pueden vender tan caro como dice Alan, porque hagamos de cuenta que lo compro en 300 mil dólares, ¿no? Pero, ¿y ahora cómo gano dinero si no lo puedo poner en renta? Entonces, por eso no se puede vender tan caro todavía. Claro. Bueno, mira, para los que no nos conocen, nosotros somos una empresa ya consolidada en Playa del Carmen. Tenemos 17 desarrollos y vamos a seguir creciendo. Tenemos ahorita apenas dos en Tulum, pero vamos a seguir, como lo dije, seguir creciendo también por aquel lado. Los que conocen la ciudad de Playa del Carmen, no nos dejarán mentir que la quinta avenida, que es esta, está muy cerca del mar, ¿ok? Y nosotros, todos estos edificios que ven aquí son de nosotros. Estamos muy cerca del mar, muy cerca de la quinta avenida, a pasos de la quinta avenida, muy cerca de lugares estratégicos como supermercados, tiendas, restaurantes, avenidas principales. Entonces, lo más alejado que tenemos es esto, ¿ok? Pero está vendido. Y, aún así, no salimos de la zona turística. Todo lo que construimos en Tulum, en Playa del Carmen, perdón, está dentro de la zona turística. Y, aún así, caminando a la playa, por ejemplo, de aquí a acá, son escasos seis minutos. Sí, ya he hecho la prueba. Sí, escasos seis minutos, ¿no? Eso es para que le den una presentación de quiénes somos nosotros, para que no tengan la desconfianza de dónde van a poner su dinero. Igual, si se comunican contigo, pues, estamos abiertos a negociar con tu público, con tus seguidores, que nos llamen, podemos ayudarlos, aunque sea a la distancia, no tienen ni idea cuántas personas, incluso extranjeros, están invirtiendo en la Riviera Maya, en todas partes del mundo. Entonces, esto es un boom. Tenemos el retorno de inversión más alto de Latinoamérica. Estamos en Cancún, el aeropuerto de Cancún, está cada vez conectándose más, con más destinos de Estados Unidos y Canadá, ¿ok? Está hablando de vuelos, ¿ok? Sí, de hecho, si siguen, ahora sí que la cuenta del señor Joaquín, el presidente de acá, a veces anuncia que ya tenemos conexiones con Europa, y, o sea, cada vez más aerolíneas están enfocándose en venir a México, específicamente aquí en la Riviera Maya. Exacto, exacto. Bueno, entonces vamos a cerrar con esto y vamos ahorita a hablar de números. Seguimos con el video. Vale, me parece bien. Entonces, aquí voy a dar por finalizado este video. Esta ha sido la presentación de Kukulcán. Créanme que es una gran oportunidad. Y bueno, está en auge. Entonces, ahorita nos vemos en el siguiente video, ¿vale? No, 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 no.